¿Nos ha... ¿Nos ha terminado? ¿Ya? ¿Dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy su amiga Joss Armiento y estamos desde el... Desde el bosque de Chapultepec, la primera sección, en la vigésimo primera semana nacional de la Ciencia y Tecnología. Chicos, los esperamos, está divertidísimo. Y bueno, hoy estamos aquí con los chicos y la maestra de la Escuela Secundaria Técnica, ¿Número? ¡Cierto! ¿Y qué tal? ¿Qué les está pareciendo la fe? ¿Ya vieron algunos stand? ¿Qué les parece? ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está todo? Bueno, a mí llegamos hace un rato ya y sí, estamos viendo que hay muchísimas cosas de ciencias. Aprovecho para dar el comercial, chicos, vénganse, porque hay muchísima información para sus trabajos del TBT, ¿eh? Para los talleres, ¿verdad? Sí, muchos talleres de sexualidad, de ciencia, de salud, vénganse por acá, en serio. No se lo pierdan. Y vamos a estar hasta el domingo, eso también es importante, recordarles que vamos a estar hasta el domingo y bueno, invitar llegando a la escuela a todos sus compañeros para que vengan con nosotros. Maestra, ¿qué tema nos trae preparado? Nosotros traemos preparado un tema del cuento, yo soy maestra de español, ellos son los chicos de segundo B. ¿Pero qué les parece si nos presentamos? Digo, ya me presenté y a ustedes no, ¿les parece bien que nos presentemos? Claro que sí. Empezamos por su compañero. Me llamo Alan Uriel Cáceres Jiménez y soy del segundo B. Muchas gracias, ¿quién sigue? Me llamo Frida Sofía Zaragoza Morales y soy del segundo B. Gracias. Me llamo Marisa Hernández Baza y soy del segundo B. Me llamo Edgar Giovanni Valenciano Caldillo y soy del segundo B. Yo me llamo Pedro Iván Martínez Ruiz y soy del segundo B. ¿Y la profesora? Yo soy la profesora Carola Rojas y soy maestra de español. Pues adelante maestra, iniciamos. ¿Le parece bien? Claro que sí, vamos a empezar. Bueno, nosotros traemos preparado alguna información que puede ser de mucha utilidad, sobre todo para los que están en segundo grado y que hoy en día están viendo el cuento hispanoamericano del siglo XX. No sé si alguno de ustedes quiere empezar diciéndoles a sus compañeros y a todos los que nos están viendo qué es el cuento, qué han aprendido, cómo lo han visto. ¿Quién se anima, chicos? ¿Quién dijo yo, maestra? No lo prepare. Venga, Frida, tú puedes. Bueno, el micrófono y luego la cámara, imagínese, maestra. Bueno, lo que nosotras hemos aprendido en estos días que hemos estado con la maestra Carola es que un cuento es un texto literario narrativo. Por decirlo, su desarrollo empieza desde el inicio, donde presenta a todos los personajes. Después sigue, como nosotros le decimos, el nudo, donde empieza como que a haber el problema. Después viene el clima y después viene el enlace. ¿Qué nos quieres platicar de cada uno de esos elementos que tiene el cuento? Pues el, en el principio, pues, ahí es donde te presentan a todos los personajes, el protagonista y los personajes secundarios son los que ayudan al protagonista y también al antagonista. Están también los incidentales que, pues, solo dicen unas pequeñas palabras o solo aparecen como, así, pasan nada más, como fantasmas. Pero son esos años para que se desarrolle la historia, ¿no, maestra? Sí, así no, ellos no podría desarrollarse la historia. Ellos, de hecho, ahorita estuvimos leyendo algunos cuentos, tanto conmigo como con el otro maestro de español. Y, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere platicarles algún cuento de los que les hayan gustado. Alan. Uno de los cuentos que nos contaron fue la de una buena compañía que trata de un niño que se muere su mamá y él va a vivir en México con sus tías. ¿Venía de provincia? Venía de… ¿De algún lado? París. Ah, París. París. Se viene a vivir a México. Y ahí conoce a una de sus tías, que una es buena y una es mala. La buena lo recibe en el día, que ella es más buena, que le habla de cómo es el lugar y la otra tía sale en la noche, que es como que se siente reina y es una viejita vestida de negro con una peluca y un bastón que en la cabeza trae un lobo. Entonces, al final, el chavo sale y siente que en un lugar que lo pasa a traer un carrocarril o algo así y lo mata. Pero él no sabe y al final se descubre que él no vivió en París, sino que siempre vivió en México, pero fue muerto. ¿Cómo le crearon? El muchacho estaba muerto. Ah, estaba muerto. El muchacho era un muerto, había muerto a los 11 años y se había ido a París, ¿cierto? Y ¿cómo lo descubren? Pues ahí lo que la historia más o menos es decir, como que se enreda, porque aquí las tías empiezan a tratar como a un niño chiquito y él se queda con su cara de pues yo soy un adulto, ¿por qué me quieren tratar? Y así le ponían juguetes en su cuarto o pijamas en su cama y una vez le dejaron un chocolatito en su almohada y él no se lo quiso comer porque pues como que sospechó, ¿no? Y lo lanzó a la ventana. Y fue que cuando él ya decidió irse de la casa porque ya le había asustado fue cuando las tías como que lo quisieron ya hacer dormir y le dieron a entender. Pero antes él había escuchado a las dos tías platicando de que pues lo que le pasó al niño en sí y que pues como más o menos le iban a decir que estaba muerto, ¿no? Porque pues él no sabía. O sea, ¿era un fantasma que estaba viviendo con las tías? Las tías sí sabían todo. Las tías también estaban muertas. ¿También estaban muertas las tías? Y de hecho siempre decía que no era bueno salir de su casa porque era muy peligroso afuera y que los que en verdad estaban muertos eran los de afuera, no ellos, pero que los de afuera no sabían que ellos estaban muertos. Se olvida. De Carlos Fuentes. ¿Cómo se llama el cuento? Una buena compañía. Una buena compañía de Carlos Fuentes. Viene en el libro de Inquieta Compañía, 2006, es de Carlos Fuentes. Excelente, muy recomendable, es de terror. Porque son de segundo y he escuchado mucho que a los chicos de segundo les gustan esas historias de terror maestra. Desde primero. ¿Ah, sí? Desde primero a tercero es algo que les llama mucho la atención, de hecho es lo que más leemos, leímos otro cuento, uno del perro, ¿cómo se llama, Pedro? ¿De qué? ¿El del perro? El sabueso, ¿no? Ah, sí, el sabueso. ¿No lo quieres contar? Pues el cuento del sabueso se trata de dos hermanos que eran casatesoros. Entonces un día les contaron sobre un tesoro que un saqueador de… Bueno, un hombre que llevaba en un cementerio más de cinco siglos, enterrado ahí, que era un saqueador de tumbas, pero que un día encontró un tesoro, entonces dicen que fue enterrado con él, entonces los dos hermanos al descubrir eso fueron en busca de él. Cuando iban entrando al cementerio, se hicieron un aullido de una enorme descia, como al parecer una, era un saqueador, entonces comenzaron a desenterrar el cuerpo y cuando lo encontraron, vieron que en el trayecto colgado en su cuello, en la muleta, en la muleta, era un saqueador con alas y atrás tenía la cabeza de la muerte, entonces regresaron, volvieron a enterrar al cuerpo y regresaron a su casa. Y pues lo limpiaron y lo metieron a un museo que ellos tenían en un sótano, debajo de su casa. Entonces cuando subieron, pasaron muchas cosas, bueno, pasaron varias cosas en la casa en ese tiempo que transcurrió, entonces al fin... Ayuda, ayuda, ahora sí, su amiga. Se supone que después de que empezaron a pasar cosas, mataron a su amigo, bueno, se le ayudó a encontrar la tumba y a las últimas palabras de este señor fueron el amuleto. Entonces ahí fue cuando el otro señor le empezó a dar mucho miedo y entonces cuando ya trató de devolver el amuleto, se lo robaron, o sea, lo asaltaron y llevaron el amuleto. Entonces él ya muy como que decepcionado volvió allá a donde estaba la tumba y cuando la volvió a profanar, se dio cuenta que ahí ya estaba a través del amuleto y fue cuando escuchó otra vez el sonido de... Sabueso. Y ya después él solito se mató de tanta como angustia y de... Me daría miedo, la verdad. ¿De quién es maestra? Este es de Howard Phillips. ¿Y se llama? Lovecraft. Se llama El Sabueso. El Sabueso. El Sabueso, así es. Hay algo que sí tenemos que recordar mucho, con referencia al cuento, tenemos las partes del cuento por una parte que son las que nos mencionaron aquí los chicos, de inicio, nudo, clímax y desenlace. Pero también tenemos la estructura que es muy importante, que es la trama, la secuencia, los personajes y el narrador. Hay tres tipos de narradores, no sé si alguien quiere mencionarlo. El primer narrador sería en primera persona, que es el actor, el que, bueno, le pasa todo. El segundo sería en segunda persona, que es el testigo, el que ve lo que le pasa al otro. Pero lo cuenta su forma, lo que va viendo. Cuenta lo que le pasa al otro. El tercer narrador es el que es como un dios, el omnisciente. Bueno, ve todo y sabe lo que va a pasar en cualquier momento. Y, por ejemplo, otra de las cosas muy importantes son los tipos de trama que existen en los cuentos, que son tres, ¿cierto? Si nada, le dicen que sí, están nerviosos, siguen, están muy nerviosos. Vamos a seguir platicando, sí, me imagino. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, ¿están muy nerviosos? Se ve, se ve, lo estamos viendo. Pero, oye, Richie, ¿no hemos presentado a las mamás que están también con nosotros? Miren, hay que tomar a las mamás, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Porque sin ellos, sin su apoyo, no podríamos hacer muchas. Así es. Y, bueno, más aparte de la perdida, ¿verdad, maestra? Así es. Es que hay que recordar. Maestra, ya vieron algunos, nos estaban diciendo de ciencia y tecnología. Así es. Chicos, ¿qué les llamó más la atención? De lo que, o estamos de acuerdo que sí, está largo la exposición, la expo. ¿Qué les llamó la atención de lo que vieron? Pues, cuando veníamos para acá caminando, notamos que habían, estaban haciendo como un truco de magia. Eso, la verdad, a mí, creo que también a los demás nos llamó mucho la atención porque se veía muy interesante. Se ve que también ya recorriendo lo demás se ve demasiado interesante. ¿Qué más les gustó, chicos? Porque hay muchísimas cosas. Bueno, pues, principalmente me gustó lo que dice de la ciencia y, pues, también la tecnología, pero lo que más me llama la atención es la ciencia porque no, como que no me gustó mucho esa materia y me gustaría aprender un poco más. Alan, ¿qué te gustó? Yo cuando venía para acá, yo noté que un chavo estaba haciendo como un tipo de experimento. Eso a mí me llama la atención, hacer experimentos, por eso, como que le puse más atención, pero ya no alcancé a ver todo. Ahorita vas a pasar y te vas a meter a hacer el experimento, ¿verdad? ¿Qué te falta? Pedro, ¿qué te gustó? Pues, a mí me gustó lo que estaban haciendo de, creo, son rayos X, que le ponen un objeto a tu pecho y me traban los tres de ellos. Y último, Giovanni. Pues, a mí me gustó, había una parte donde había, no sé si era robótica o, pues, había un pequeño, este, bueno, un pequeño robot que estaba ahí, pues, me llamó la atención, pero también me acompañaba, no lo alcancé a ver. Pero ahorita se van a dar el tiempo para ver cada uno de los stands, porque todavía les falta, este, como cuánto será, cuánto es, Richie, cuánto, casi un kilómetro, maestra, de todo, de toda la exposición es kilómetro y medio. Imagínense todo lo que les hace falta por conocer. Así que van a tener toda la tarde para pasear, ¿verdad, maestra? Los de la escuela van a tener el fin de semana para venir. Sí, 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 hay que dejar, maestra, podríamos dejar un trabajo especial, sí, ¿qué es la ciencia? Hay que decirle. Y cómo, ¿cuál es la mejor forma de aprenderla? Pues, divirtiéndose, ¿no? Así es, y hay que decirle a la maestra Isabel, al maestro Mezcua, al maestro Misael, a los maestros de ciencias, que nos den puntos por eso. Unos dos, tres puntos se valen, ¿no? ¿Por qué no? Porque, bueno, finalmente no es para uno, es para ellos, ellos son los que aprenden y ellos son los que se van a divertir haciendo los experimentos y, obviamente, este, entrando a todos los talleres, imagínense qué no van a aprender, ¿sí o no, mamás? ¿Ahorita los van a llevar? Sí, sí, están bien animadas también las mamás, ¿verdad? Maestra, ¿qué más nos quiere platicar? ¿Qué más platicamos del cuento? En el caso del cuento, ellos escribieron unos cuentos. ¡Ay, qué interesante! Algunos, por cierto, entonces, no sé, Marisa, ya está así como con ganas de… Sí, que nos platique, que nos platique. Ya no se acuerda, y eso que lo escribiste hace como dos semanas, ¿eh? Pues, mi cuento se trata de, bueno, su título es Sin ti no puedo vivir, se trata de una chava como de tercera de secundaria, que ella cuenta que la primera vez que conoció, pues, en este caso al amor de su vida, fue que era un martes y ella tropezó con una persona, pero no le tomó mucha importancia, hasta que alzó la mirada y vio que era un chavo así guapo, güerito alto de ojos verdes. Ay, yo también, Dios me hubiera puesto atención desde el principio. Entonces, ya que esto pasó, con el tiempo empezaron a salir demasiado y se volvieron mejores amigos. Ya después de tiempo, pues, se dieron cuenta de que lo que ellos querían no era una amistad, sino un noviazgo. Y ya se hicieron novios y después, al final, este chavo la, pongamos, la termina, ya pasando como dos años la termina la chava y, pues, ella se siente muy deprimida porque en el cuento dice que él no puede vivir. Entonces, un día ella se arma de valor y va a su casa y su hermanito le da una carta que él le escribió a ella, diciéndole que él también la ama, pero que el día que le presentó a su primo se dio cuenta de que no era lo mejor para ella y que ahora está saliendo con su primo y que, pues, no, que, pues, se dio cuenta de que a él es el que lo ama y que sin él no puede vivir. Qué cambio tan terrible la historia, ¿verdad? ¿No? ¿Quién más? Frida, ahora sí, platícanos. Bueno, pues, mi cuento se llama El amor de mi vida, que trata de una chava que va contando su historia, que, bueno, es de un día, pero va contando su historia y es, este, bueno, trata de un que llega a su casa tarde y escucha un ruido, entonces va a revisar todas las recámaras excepto la recámara de su padre, al final la revisa y está el supuesto amor de su vida, en donde el chavo es alto y de ojos color bien, entonces, este, se lo encuentra y trae una carta y unas rosas, este, al final, cuando él se lo dice todo, cómo entra a su casa y por qué se había ido de su secundaria, entonces, al final ya le dice que, que él solo la quiere como amiga. Otro, otro final triste. Alan. El mío se llama El canario, este, trata de un pájaro, él cuenta la historia, este, el canario, este, ve al chavo saliendo de la escuela y, este, entonces, este, va, lo va siguiendo, este, el chavo, este, recientemente en la escuela, vio a una chava que le gustaba y le dijo que es y le regalaba una rosa amarilla y va a bailar con él en el baile de graduación, en eso, el chavo empieza a buscarlo, pero no la encuentra en su jardín, entonces, el pájaro baja y le habla, le dice que por qué está llorando, le dice que por qué su amada le pidió una rosa amarilla, pero él no la encuentra, entonces, el pájaro dice que lo va a ayudar, va al campanario y encuentra un rosal y le dice, tú eres un rosal, dice, sí, si eres amarilla, le dice que no, que a lo mejor su hermano que está en la ventana del chavo es amarilla, entonces, el pájaro se va y lo ve desde ahí, ¿no?, y, este, y ahí baja y le dice que, si él es un rosal amarillo, pero está todo seco, dice que sí, que porque los fríos lo han secado, le han congelado las venas y como no lo riega, no tiene ninguna flor, entonces, en eso, le dice que hay una forma que entierra su corazón en una espina del rosal, entonces, ahí, dice, pero solo es en la noche y con un canto, el pájaro llega a las ocho, al rosal, y se entierra el corazón en la punta de la espina, hasta que por fin atraviesa el corazón, él muere al instante, pero todavía llega a escuchar que le dice, ya está la rosa, entonces, él despierta en un, en el cielo, que es como, ve todas las nubes con el sol brillando, y voltea hacia abajo y las nubes se abren, se abren, ya que se abrió, él ve al chavo ahí, y ve que, con el grito que dio al último, abrió la, la, la ventana y vio a la rosa, ya hecha, entonces, lo arrancó y fue corriendo con su amada, cuando llega con su amada, le da una carta que le dice que ya no quiere, este, nada con él, el chavo, como se enojó, despedazó totalmente toda la, toda la flor, y fue a su casa, y ahí se ahorcó, se ahorcó, al final, el pájaro dice que es muy bueno, porque, ahora está con él y lo está cuidando. Muchas historias tristes maestras, sí que les encanta de terror, pero bueno, falta Pedro, Pedro y Giovanni, ¿quién empieza? Pedro, se va a animar, pausa, pausa. ¿Se acabó la batería? Sí, 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 sí. ¿Te puedes mover? ¿Ya puedes sacar la parte? Es que yo me imagino que ella quiere salir corriendo, que no puedes hacer esta. Saludos, ¿van a mandar saludos mamás? ¿No se animan a mandar saludos? Sí, los dos en tele Bueno, lo van a poder ver en tele Y también lo vamos a poner en radio ¿Ustedes me dicen en qué momento? Ahora sí, Pedro, platícanos tu historia Bueno, mi cuento trata sobre una niñera Y una mamá y un bebé Pero la madre no quiere mucho a su hija Así que manda a traer a una niñera Y la niñera quiere al niño Bueno, se empieza a encariñar de él como si fuera su hijo Porque la mamá le hablaba malas cosas de él Y lo tenía en muy malas condiciones cuando llegó la niñera Se dio una pésima impresión Pues la niñera parecía que quería mucho al niño Y que era muy buena Pero al momento cuando la madre salió Se la había hecho tarde Iba a llegar antes de la medianoche Y entonces la niñera finalmente resultó siendo una bruja Y en la casa cuando estaba cuidando al niño Había un sótano Y bajó con el niño Y después subió a dejar al niño en una repisa Bajó otra vez Sacó una pala y empezó a cavar un hoyo Ya cuando lo había acabado de cavar Fue por el niño Lo que ya estaba llorando Lo enterró Después le prendió fuego Y cuando Bueno, ella se fue Se fue caminando y desapareció la neblina Después llegó la madre Porque había sentido un presentimiento mal Sobre el bebé Y yo en la puerta abierta del sótano Cuando bajó Vio el fuego Solo en esa parte Como niño Apagó el fuego Lo desenterró Pero el niño estaba disecado Y después llegó la policía Pero nadie me había llamado Wow Giovanni Tu cuento Platícanos ¿De qué se trata? Pues mi cuento Se trata de un perro Que Bueno, es Es la mascota de dos niños Que se llaman Paco y Teo Pero Ellos le maltrataban al perro Y pues le pegaban con palos Y hacían que fuera con una pelota De algodón Entonces un día Este Paco Lo sacó a pasear Entonces Cuando Todos miraban al perro Entonces De repente Salió una anciana Con una Arrugada Y con unos ojos Bueno, con unos Enfiojos Este Grandes Y le dice a Paco Que Que hermoso perro tiene Entonces El perro Pues en sus pensamientos Dice que Que no es simplemente un perro Es un Buen amigo Entonces De repente Voltea a la otra esquina Y ve un carro De lado Y entonces Corre hacia él Y Pero Al intentar llegar Lo toma un Este Un hombre Grande Fuerte Y pues Feo Entonces El perro Intenta huir Pero El hombre Lo toma De una pata Y lo tuve A su coche Y Pues el perro Ya no se Entiende Libre Porque Pues él Quería salir De su casa A la calle Pero cuando salió Pues lo raptaron Y ya nunca Lo volvieron a ver Historias Trágicas Y terror Es lo que les encanta ¿Verdad? Maestra Pues estamos ya Por terminar Nuestro programa Chicos ¿Alguien quiere mandar Algún saludo? Vamos Pedro ¿A quién quieres mandar saludos? Yo quisiera mandar saludos A todos los compañeros Que tengo De la escuela Y de mi familia Pero que Tu familia Y tíos Primos Tu mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Tu papá A mi padre Que se llama Sergio Martín Cruz Y a mi madre Que se llama Maris Y a mi madre Y a mi madre Muchas gracias ¿Quién sigue? ¿Quién dijo yo? Yo quiero mandarle Un saludo A la directora Que se llama Lina Guadalupe Y uno Y a mis amigos De la escuela Claro ¿Quién más? Yo le quiero mandar Un saludo También a mi papá Que se llama Israel Valenzuela Aguilera Y a mi compañero Que se llama Robert Yo le quiero mandar Un saludo A toda mi familia A mi papá Se llama Manuel A mi hermano Se llama Omar A mis abuelos A todos Y a mis amigos Y a mis amigos De la escuela Y a mi amiga Michelle Y a mi amigo Axel Y a todos Los demás Bueno pues yo quiero mandar Saludos a mi familia Y a mis amigos De la escuela A mi mamá Que se llama Rosalba Morales A mi papá A mi papá Que se llama Eric Y a mis amigos De la escuela Maestra Yo nuevamente agradecerle A la directora A la directora Lina Lina Fernández Por habernos dado Esta oportunidad Nuevamente De venir con ustedes A todos mis compañeros Maestros No digo nombres Porque todos se enojan Le pasa lo mismo Que a mi Siempre se me olvida uno Pero Es mejor les mando Un besote a todos A todos Y un saludo A todos A todo el personal De la técnica 112 Pues nosotros también Queremos agradecer Bueno estamos aquí Desde la primera sección Del bosque Chapultepec En la vigésimo Primera semana Nacional de la ciencia De tecnología Y nos acompañan Acompañaron los alumnos Y la maestra De la escuela secundaria Técnica Número 112 Y recuerden Que estamos en Degest Radio Porque Degest Radio Es tu radio Y también en Degest TV Porque Degest TV Te ve aprendiendo Soy su amiga Yo Sarmiento Me despido Nos vemos Mañana Nos escuchamos mañana Gracias Gracias mamás Por habernos acompañado Gracias Que tengamos en regreso Y bueno Hay que ir a pasear A conocer todo lo que tenemos Aquí en Conacyt ¿Verdad maestra? Adiós Adiós Listo Escuela secundaria Técnica Por la superación De México 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 ¡Gracias!